39 minutos pasan de las 9 de la mañana y hoy les contábamos antes de ir a la tanda que la ONG Coendú inició una campaña gráfica de información y concientización debido a la preocupación por la continuidad de dos artículos que fueron incorporados a la ley de urgente consideración que según indican sufrieron modificaciones en el Senado pero continúan perjudicando el sistema de áreas protegidas de nuestro país el cual ha mostrado deficiencias que esta modificación va a acentuar aún más y vamos a hablar de este tema con Mauricio Álvarez, presidente de la ONG Coendú buenos días, gracias por venir buenos días bienvenido bueno, ¿cómo surge la idea de llevar adelante esta campaña? y además, vincular esto con afiches que tienen que ver con el fútbol, la gastronomía la idea surge justamente porque venimos desde el 20 de abril trabajando intensamente en esto estamos muertos y bueno, hay una preocupación muy grande por estos artículos que lo primero que hay que decir es que surgieron de golpe, imprevisible hasta para los propios legisladores, no fue algo anunciado en ninguna campaña electoral ni en ningún programa y bueno, entonces ahí se empezó un camino que lo inició la Asociación Uruguaya Guardapar que nosotros nos sumamos y un montón de organizaciones más que llevó a que del Senado a diputados hubiera una modificación a la redacción inicial pero igual, terminara hoy en una nueva redacción que es perjudicial para un sistema ya pobre ante eso, bueno, dijimos de qué forma le llegamos a la población, a gente que quizás tiene otro interés y los temas ambientales por su día a día no están en... entonces dijimos, bueno, vamos a captar la atención yo también tengo un origen futbolero y amo el fútbol entonces, bueno, fue el primer afiche que surgió, el del lanzamiento decimos, bueno, queremos que una afiche así capta la atención de alguien con una metáfora que lo pone en... bueno, cómo está Uruguay, no? Último en la tabla, zona de descenso y encima nos hacemos un gol en contra y era una idea de quizás con diferentes infografías llegar a dar a conocer la situación a la población Bien, ¿cómo entienden ustedes que la ley de urgente consideración, estos nuevos artículos van a impactar sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? El impacto se da en que pone restricciones, restricciones a la creación de nuevas áreas lo que hay que decir que Uruguay es el último país de Sudamérica en áreas protegidas el último es el último, 13 de 13 de los peores de América y de los peores del mundo o sea, 200 países en el mundo, 194, siempre estamos en los 26, 30 últimos a ese sistema le estamos poniendo una restricción con esta redacción que es un párrafo que se agrega a lo que es la redacción actual que dice que la creación de nuevas áreas o la ampliación de las áreas existentes debe hacerse en acuerdo con los gobiernos departamentales ahí ya agregamos un elemento al gobierno nacional que hoy era el que tenía la potestad se le agrega un en acuerdo y a su vez restringe lo que son las áreas protegidas la creación a lo que son las disposiciones vigentes de ordenamiento territorial eso tiene un impacto doble, por un lado como te decía en la propia creación vas a tener un elemento más a considerar que necesitas acordar con las intendencias cosa que ya en las últimas áreas protegidas sucedió que no siempre es así y es más, no tendríamos alguna área protegida si hubiese sido así y lo del ordenamiento territorial es quizás hasta más grave porque zonas de prioridad forestal, por ejemplo, para darte un ejemplo que quizás mañana se decida por la importancia de servicios ecosistémicos, biodiversidad se decida conservar, va a estar el ordenamiento territorial por encima por lo cual o no la decretás área protegida porque decís para qué lo voy a decretar si sé que hay un emprendimiento que quiere forestar ahí, no tiene sentido que lo decrete porque cuando se foreste no se va a cumplir el objeto de conservación o si lo decretás igual y en acuerdo con la intendencia mañana quizás viene una actividad productiva como puede ser forestación, minería o alguna otra y pierde todo el objeto de conservación Bueno, de alguna manera eso fue lo que Eduardo Velasín estuvo con nosotros hace algunas semanas y puntualizaba precisamente que detrás de este nuevo artículo o de este agregado hay un interés comercial de una empresa si mal no recuerdo, China que tiene planes para invertir en alguna de las áreas que podrían ser decretadas como protegidas Sí, ese rumor anda pero a mí lo que más está adaptado con esto es que es raro que nadie haya dicho aún quién redactó ni por qué se redactó y se lo han preguntado a Amarilla al diputado Amarilla que fue uno de los que tuvo incluso una serie de redacciones intermedias entre la original y esta hace unos días, hace un par de días se le preguntaron a Álvaro Delgado No, y a Landini también La Sina dijo que esto tenía como nombres e interesados atrás Claro, pero hasta ahora estaría buenísimo que se diga esos nombres y esos intereses porque si no también muchos quedamos bueno, capaz que hay una justificación que hoy no la sabemos Me disculpo, pero no entendí cuál es el tema con el ordenamiento territorial Claro, el ordenamiento territorial te define Porque en realidad un país tiene que tener un ordenamiento territorial que incluya las áreas protegidas es decir, no pueden estar tampoco despegadas del ordenamiento territorial Claro, pero hoy en día las áreas protegidas están por encima o sea, vos decretás una área protegida vamos a suponer que esa zona que hoy pasó vamos a un ejemplo, quebrada a los cuervos Sí, hoy es área protegida Hoy es área protegida, incluso con una ampliación Si esa zona está decretada a riesgo del suelo por los índices coñaz del suelo la productividad del suelo se decreta que es prioridad forestal Hoy, al ser área protegida, no se puede forestar Claro, está por encima de eso No se puede hacer actividad minera, no se puede forestar Con esta nueva redacción se podría forestar La categorización del suelo vale más que la declaración de área protegida Exacto, con la nueva redacción Entonces, claro, se pierde el valor de conservación porque vos muchas veces conservás desde biodiversidad, paisajes, servicios ecosistémicos Claro, ¿y eso qué valor tiene? Porque mucha gente supongo que se estará preguntando pero para un país es mucho más productivo poner a producir el suelo que tenerlo como área protegida ¿Por qué importa y qué valor tiene para un país? Ahí está bueno porque creo que es una de las cosas que tenemos cada uno de nosotros en el día a día que no lo tenemos claro es que sin los servicios ecosistémicos el ser humano no vive y no vive ni siquiera como vivimos hoy ni siquiera viviríamos como tribus tribales o sea, necesitamos los servicios ecosistémicos Hoy en día eso está cada vez más amenazado a nivel mundial No sé si ustedes se enteraron pero el relator oficial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas cuando se enteró de la primera redacción envió al gobierno uruguayo una carta muy preocupada es el relator oficial en cuanto a derechos humanos en el vínculo al medio ambiente porque para poder, en la obligación que tienen los países sobre los derechos humanos para poder prestarlos necesitan justamente conservar Él envió, y viene a lo que tú decís justamente habló en la carta, pero dice la crisis biodiversidad mundial que tiene el país y la necesidad de que para que se cumplan los derechos humanos los básicos, ¿no? vida, alimento, salud necesitamos los servicios ecosistémicos y esa persona hizo dos preguntas interesantes ante esa primera redacción de la LUC que las dos preguntas siguen vigentes con la segunda redacción una es, ¿cómo cree Uruguay que con esta redacción va a cumplir los compromisos internacionales que asumió ante las Naciones Unidas en cuanto a la protección del medio ambiente? que son 17% de territorio terrestre de superficie terrestre y un 10% marino lo que dice a nivel global y a su vez la segunda pregunta dice y más directamente en base a mi visita en el 2017 a vuestro país donde ustedes establecieron una estrategia de conservación y uso sostenible de la tierra ahí estableció Uruguay también para este 2020 un 15% de su superficie terrestre y un 2% marina entonces es interesante como incluso la ONU la primera redacción ¿era mejor o era peor? porque yo lo que recuerdo y sin haber leído la última porque esto ha cambiado varias veces y admito que la última no la tengo clara el principal cuestionamiento de la primera redacción era que se necesitaba el visto bueno del propietario de la tierra cosa que antes no existía y algunos de ellos decían bueno, estaba la obligación de expropiarle la tierra ese era el problema que se denunciaba en la primera redacción con lo cual se necesitaba el visto bueno o que el Estado comprara lo cual notoriamente iba a restringir porque un Estado que no tiene mucho dinero difícilmente comprara tierras para hacer las áreas protegidas entonces eso se corrigió sí, eso se corrigió pero estaba lo del ordenamiento territorial ya en esa primera entonces es peor parece la segunda versión que la primera lo veo como más grave de alguna manera según la visión para algunos no hay duda que no es buena para algunos menos grave esta porque en realidad hay un interés particular pero más global porque el de una persona versus el de un municipio o una intendencia pero agregan el ordenamiento territorial como tú decís que ahí sería un impacto mayor o sea, lo raro también que en esta primera y en esta segunda hubieron intermedias que no tienen nada que ver exacto parece un capricho la verdad parece un capricho es decir, hay que tener algo ahí para, no sé, es raro no parece haber una coherencia entre lo que ha llevado para nada para nada y como te digo estaría buenísimo saber quién lo redactó y por qué ¿ustedes quieren que esto se cambien, diputados? sí, 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 para nada es más, hago una primicia nosotros elaboramos una carta y al día de hoy tiene 51 agrupaciones que trabajan directamente o indirectamente con el medio ambiente la vamos a presentar el viernes en diputado al día de hoy que arrancamos a sumar firmas el viernes pasado ya hay 51 agrupaciones ambientales que se sumaron a esta carta y que va a ser presentada el viernes es una petición para que se excluyan nos sorprendimos porque las organizaciones se comunicaban con nosotros y nosotros haberles pedido para adherirse porque hay una preocupación muy grande de todo el que tiene el tema ambiental como quien dice en conocimiento ¿y qué pasa si se aprueba? directamente como dice alguno de nuestros afiches sería una muerte del sistema de las áreas protegidas en Uruguay y vamos a ver si eso no tiene impacto económico que tú decías porque el mundo camina hacia la protección ambiental ¿y qué pasa con Uruguay cuando Uruguay incumpla con esos compromisos no habrá restricciones arancelarias multas todo eso será algo que quizás en 5 años lo veamos bien Mauricio Álvarez muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes tenemos que actualizar hasta ahora los principales titulares